Bienvenidos una vez más a su canal Loteriloto, el canal de las posibilidades. Ya hemos introducido nuestros números, los números con mayores posibilidades de salir en este día para todas las loterías. Ya lo hemos introducido en nuestra tómbola e inmediatamente vamos a darle vuelta a la misma, vuelta a la tómbola. Señores queremos felicitar a todos los agraciados en el día de ayer que pudieron hacer dinero con el 44 en la Lotería Leisa, en la Quiniela Palé y con el 99 en la Lotería Real. Muchas, muchas felicidades a todos los agraciados. Suscríbete, comenta, comparte, dedito arriba, manito arriba o dedito arriba y activa la campanita para que te notifique YouTube de nuestros videos. Ahí están señores los números para hoy, para este primero de febrero del año 2018. Mucho ojo con el 22, mucho ojo con el numerito 22. Para hoy, primero de febrero, el 44, 36, 66, 59, 31, 22, 21 y 28. Mucho ojo con el número 22. Señores, muchas bendiciones y mucha suerte.